¿Cederías parte de tu terreno para salvar a una especie? Eso es lo que ha hecho un grupo de cafeticultores colombianos. Se han unido a un programa de conservación del oso andino, una especie amenazada. Por ceder parte de sus hectáreas, el programa les otorga recursos para el cultivo del café. Los cafeticultores dicen que han encontrado ventajas de convivir en armonía con los osos. Estamos conservando el oso, estamos dejando una parte de bosque que nos está dando oxígeno a todos, no solo al oso, sino que es obviamente a todas las personas, ¿cierto? El oso andino es considerado una especie paraguas, es decir, su conservación ayuda a la prosperidad de otras especies de la zona. Esta especie aún es vulnerable por la tala, la caza y su tráfico y venta ilegal. ¿Qué especies están en riesgo en tu país o región?